Un buen ángulo para un descapotable es desde arriba o desde el costado, bueno, todos los ángulos son buenos cuando viajas acá, en el descapotable. Y este martes 11 de noviembre conversamos con la nueva voz de las relaciones de pareja, la bella periodista y conductora de televisión Javiera Suárez. El Evo Poli me parece bien interesante, fíjate, en algún minuto me ofrecieron ser como parte del grupo y bueno, dije que no, pero dije que no justamente porque, no sé, mi papá me hizo filo, trabaja en la tele, la gente derecha es pésimamente mal mirada en este país. Amparo Hernández y Valeria Ortega presentan El Descapotable, estreno martes 11 de noviembre a las 23.30 horas por Vía X2. Amparo Hernández y Valeria